Gracias, señora presidenta. Arracha al León, Euskal Herria Bildu ha mostrado desde el principio su preocupación por las denuncias de falta de seguridad y ha apoyado la necesidad de realizar estudios independientes fiables para conocer al detalle la situación creada a raíz de las obras de recrecimiento de IESA. Y es una vez conocidos los resultados de estos estudios que se debería decidir qué hacer con las obras, contando con las instituciones navarras y las localidades de la zona. Para ello es necesario parar las obras mientras se realizan los estudios, dejar de gastar ingentes cantidades de dinero público que hasta ahora no han conseguido hacer frente a los problemas encontrados, hasta el punto de que es la propia Confederación Hidrográfica del Ebro la que ha reconocido que sin futuras e importantes obras adicionales en la ladera derecha de IESA, el embalse no podrá llenarse por motivos de seguridad. Así pues, nos encontramos ante una obra sobre la que no hay certeza ninguna que puede finalizar sin utilidad, pero tras múltiples afecciones ambientales, sociales, económicas y de seguridad. Ante la nula voluntad de abordar el tema con la seriedad y el rigor que requiere por parte del anterior Gobierno español, las instituciones navarras sí han venido actuando y entendemos que si hay voluntad ahora de tomar cartas en el asunto debe de ser teniéndose en cuenta lo realizado y, por tanto, no pensando que se empieza de cero. A ello responde nuestra enmienda que, estando a favor de lo que se propone, pone en valor lo ya realizado el estudio independiente puesto en marcha por el Gobierno navarro y aboga por que el nuevo estudio que se pueda impulsar tenga en cuenta y valore las conclusiones del que ya se está elaborando. Asimismo, entendemos que, atendiendo al acordado por el Parlamento de Navarra el pasado mes de junio, las obras de recrecimiento deberían de parar, salvo en lo que respecta a la seguridad de las mismas obras y de la presa, mientras no se aclaren los temas relacionados con la seguridad básicamente por los estudios independientes en curso o a realizar. A nuestro entender, por tanto, no es suficiente con paralizar las obras en torno a SIGUES. Por ello, y partiendo de la base de que las enmiendas de nuestro grupo vienen a completar lo propuesto por el grupo proponente, esperamos que sean aceptadas. No se puede permitir que continúe el descontrol presupuestario recogido por el propio informe del Tribunal de Cuentas, informe que cifra en 253 millones y medio el importe ejecutado y que, si tenemos en cuenta lo que los presupuestos del 2018 contemplaban, aún quedarían otros 188 millones y medio por invertir hasta los 442 estimados para las obras de recrecimiento de IESA. Estamos hablando de un sobrecoste de un 110% en un proyecto cuyo interés social está más que en entredicho y que presenta serias incertidumbres sobre nuestra seguridad. En el discurso, no sé si me he perdido algo de lo que ha dicho el señor Santos, pero no me ha quedado claro qué va a pasar con las enmiendas. Desde luego, desde Euskal Herria Bildu queremos dejar claro que, aunque se queda corto a la propuesta, la apoyaríamos, pero desde luego, no hacer ninguna propuesta como la del Partido Socialista o hacer una propuesta en la que no se habla para nada de paralización, desde luego, para Euskal Herria Bildu no es aceptable. Muchas gracias. Muchas gracias por el grupo parlamentario Mixto. Tiene la palabra...